Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta panteria Allá en el valle todititos me conocen Allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo a una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo a una pochita Es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en grego ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen una polquena cordió Por Dios Santito que pa' mí la pulpa es pecho A esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Con esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Lindo por ellas y aunque sea la perdición Lindo por ellas y aunque sea la perdición